Nos encontramos en un banco de niebla, ya tenemos 3 días, no se puede trabajar, y hasta como a las 5 o 6 de la tarde se despeja. Una de las dejas habitatorias, y hasta el final alright, el c docto en 6, en el nuestro blae, que más de 20 segundos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.